Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches, Gerardo. ¿De qué parte de California nos hablas? A Los Ángeles. De Los Ángeles, California. Un saludo para la banda de Los Ángeles, California. Te escucho tu broma. ¿A quién le hablamos en este martes? Quiero que me haga una investigación. ¿Y qué quieres que te investigue, loco? Pues ahí a mi mamá. ¿A tu mamá? ¡Ah, caray! ¿Quieres que investigue a tu mamá? Sí. ¿Y qué quieres que le investigue a tu mamá? Desde cuando nací, ella nunca me quiso decir que eres mi papá. ¡Ah! Nunca ha querido decirme, entonces se deja a usted pasar como padre. Ellos a todos son muy católicos. ¿Y tu mamá dónde vive? En Guerrero. En Guerrero. ¡Órale! ¿Cómo se llama tu mamá? Josefina Díaz. Josefina Díaz. Ok. ¿Y quieres que yo me haga pasar por un padre para preguntarle quién es tu papá? ¡Ajá! A ver, pero espérate. ¿Tienes más hermanos? ¿Eres hijo único? Dame un poquito más de antecedentes para saber con qué herramientas tengo para chambear. Pues yo soy el único hijo. Yo soy el que la hizo, ¿cómo le diré? La hizo quedar mal porque fui el único hijo y de ahí la corrieron de la casa cuando ella estaba joven. ¿A qué edad? ¿Qué edad tiene tu mami cuando pasó esto? Dieciocho años. Dieciocho años. ¿Y la corrieron de la casa tus abuelos? Sí, y según es mi papá, según dicen, porque yo no sé, pues, que era un maestro de Puebla. Llegó a las plazas, llegó a las plazas, ahí al rancho. Ajá. Y eso es lo que me han platicado, pues, porque mi mamá ninguno me ha dicho nada, no me han querido decir. ¿Y tú le has preguntado en diferentes ocasiones que tienes la necesidad de saber de dónde vienes, tus orígenes, todo? ¿Gerardo? Sí. ¿Gerardo? Sí. Que si tú le has intentado preguntar en diferentes ocasiones a tu mamá, que te gustaría saber cuáles son tus orígenes, antecedentes, datos de tu padre. Sí, le he preguntado muchas veces, ya me cansé de preguntarle. Ya una vez, incluso la molesté y le dije que cuando quisiera decirme no le iba a hacer caso, que tal vez iba a llevar eso a la tumba. ¿Y cuáles son las respuestas que te da tu mamá? ¿Qué te responde cuando tú le has preguntado? Pues nada más me dice que, primero me decían que se lo habían comido los boquilotes, cuando estaba niño. Ajá. Sí, pues yo ahorita ya tengo yo cuarenta y seis años. Ajá. ¿Tienes familia? Sí, pues. Sí, ya después ella tuvo más hijos. Después de que me tuvo a mí, ella me dejó con mis abuelos, ellos me criaron para que ella se pudiera casar, porque era cuando la mujer en aquel tiempo salía mal con un hijo, ya era muy difícil de casarse. ¿Cuántos medios hermanos tienes? Cuatro. Cuatro. ¿Y actualmente tu mami vive con el padre de tus medios hermanos? No, ya tiene, viejo que murió. Ok. ¿Y cómo te llevas con tus medios hermanos? Pues bien, incluso aquí tengo dos hermanos, en México tengo dos hermanas, yo voy todos los años para allá, como la abuelita que me mantuvo, siempre le festejo su cumpleaños. ¿Aún vive o ya no? Todavía vive, mi abuelita tiene ochenta y nueve años. Ok, ¿cómo se llama ella? Josefa Romero. Josefa Romero, que prácticamente es como tu mamá. Sí. Ok, bueno, ¿y quieres que sea un padre que está en Los Ángeles y que tú has estado muy mal y por ahí nos vamos? ¿O cómo quieres que lo haga? ¿Cómo tienes pensado? De que yo viera confesarme con usted, que yo no soy muy católico, a mí no me presentaba la católica, pero le puedo decir que yo viera confesarme, fui a la iglesia, me confesé con el padre, que hablé con usted y que le empecé a platicar la historia. Ok, me parece muy bien, creo que ya tengo el asunto. Ok, nada más dime, ¿con quién vives en Los Ángeles? ¿Tienes esposa? ¿Tienes hijos? Yo tengo mi esposa, tengo hijos. ¿Cómo se llama tu esposa? Sobeira Valdera. ¿Sobeira? Sí. Ándale, Sobeira en la torre, mi género. ¿Y cuántos hijos tienes con Sobeira? Tengo una hija de 20 años. ¿Una hija de 20 años? ¿Qué más? ¿Es la única hija que tienes? Es la única que tengo con ella, tengo otro hijo aparte, pero es con otra señora. ¿Y también todo esto allá en California? Todos aquí en California. Ándale, compadre, pues vamos a ver, vamos a ver cómo lo toma tu mamá. ¿Por qué tienes esa necesidad de saber? Incluso le puedo decir, porque yo tengo una casa aquí, y pues la casa viene de cuatro recámaras, y le dije, como somos solos nosotros, la hija ya se fue. Bueno, pues vamos a ver si podemos hacerte esta investigación y poder sacarle a tu mamá el nombre, los datos, la historia de tu verdadero padre. Marco, ahora, las bromas en el Panda Show. ¿Esta no es broma? No, 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 este... Investigaciones Panda Show. Ah, eso es diferente. Ven acá, Gerardo, hijo, ven para acá. Siéntate ahí, hijo, ahorita vamos a echarle ganas. Bueno. No, hay que ver en paso a paso. Bueno. Bueno. Eh, disculpe la molestia, estoy hablando a México. Eh, sí, ¿qué desea? Eh, quise hablar el padre Ramiro, estoy hablando de nuestra señora de Guadalupe en Los Ángeles, California. Ajá. Quisiera poder hablar con Josefina Díaz, por favor. ¿Qué desea? No se encuentra ahorita, ¿qué desea? No me digas eso, ¿con quién tengo el gusto? Con, este, la señora que le cuida la casa. ¿La señora que le cuida? Ajá, sí, es que ella está enferma y ahorita está en México. Pero, pero yo vivo en la iglesia, nadie me cuida la casa. Ah, bueno, sí, pues, este, aquí tengo mis pollitos y, o sea, tiene sus pollitos y marranos y tiene que cuidar, darles de comer. Ah, ¿a usted se refiere que es la persona que, que cuida la casa? Sí, ajá. Ah, disculpe la molestia, es que... A ver. Estoy hablando de muy lejos, estoy hablando de la iglesia de Los Ángeles. Ajá, sí, ¿qué se lo ofrece? Bueno, es un asunto relacionado a Gerardo. Ah, sí. Él es un peligres que en los últimos tiempos ha venido a platicar a la casa del señor. Él tiene una hija de 20 años, ¿verdad? Y, bueno, otro hijo que no vive con la, con, con Sobeiria, ¿verdad? La, la pareja, la madre, pero, pero si usted es la mujer que cuida la casa, pues, no puedo darle mucha información. Bueno, pues, puede dejar en alguna razón y ya yo se la, le aviso a, a la señora de la casa. ¿Tú eres católica, hija? Ah, claro que sí, creo en Dios. ¿Y sabes que hay mandamientos? Ah, sí, claro que sí. Y uno de ellos dice, no mentiras. Ah, claro que sí, sí lo sé. Y los ángeles me indican que tú eres Josefina, la madre de Gerardo. ¿Por qué me mientes, hija? ¿Por qué? Porque no, no soy yo, ella. Pero si tú eres Josefina. No, señor. Yo me llamo Claudia. ¿Quieres que te lo demuestre que eres Josefina? Dígame, ¿qué es lo que se le ofrece, señor? O sea, para darle razón a la señora y a ella, este, se comunique con quien tenga necesario comunicarse. No, no te alteres, hija. Primero el Señor está en los cielos. Yo soy el Padre Ramiro. Sí, ajá. El Señor es el Todopoderoso que nos da la fuerza y la bendición para que día a día nosotros podamos salir adelante en esta situación terrenal. Sí. Yo tengo afuera de esta oficina a Gerardo. Ah, ajá. Yo lo puedo mandar llamar que venga y que platique con usted para que él me diga verdaderamente si cuida la casa o es su madre. Ajá, a ver. A ver, permíteme. Frankie, Frankie, por favor dile a Gerardo que venga. Sí, estamos así, Gerardo. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué dice, Abán, cómo está? Eh. ¿Qué dice, cómo está? ¿Bien, ahorita? Soy yo, Lorenzo. Ajá, sí, ¿qué pasó? No, es que vine a visitar aquí al jura, dije, andaba todo estresado. Ah. Si es tu madre, Gerardo. Sí. Sí, es que la mera verdad, mucho llaman para acá a México y así empiezan a decir que son licenciados, que son sacerdotes, que son quien sabe qué tanto, y tiene uno miedo contestar la mera verdad. Pero se explica, hija, no se miente. ¿Usted cree que hay otras personas que están metidas en esas cosas? ¿Creen en explicaciones? Permíteme un segundo. A ver. Ve allá afuera, hijo, ve allá afuera un segundo, yo mientras platico. Gracias. ¿Me explicabas, hija? Sí, ya digo que hay muchas personas que llaman así, diciendo, mira, tengo a tu hijo, está así, quiero tanto de dinero. ¿Ha recibido esas llamadas, hija? Sí, sí, han hecho llamadas así. Bueno, sabemos. Y por eso tiene una desconfianza en contestar. Sabemos, sabemos que en México la inseguridad es uno de los puntos muy sensibles. Ah, no, sí. De nuestro amado México. Sí, sí, claro. Por eso, posiblemente, muchas personas han salido a salir y desterrarse a distintos puntos del globo terráqueo. Ajá. Yo llevo ocho años en Los Ángeles, hija. Ajá. Yo estaba en la parroquia de Michoacán y... Ajá. Me mandaron a cumplir una misión y llevo trabajando para la comunidad hispana. Ajá. Ya un tiempo, primero estuve en Sacramento, tres años. Ajá. En una iglesia muy linda ahí en el downtown de Sacramento. Ajá. Después fui designado a Oxnard, California. Ajá, sí. Y después mandado a esta iglesia aquí en el centro de Los Ángeles, muy cerca de un lugar llamado La Villita. No sé si lo conozcas. No, yo nunca he ido por... Ajá. En la parte sureste de Los Ángeles. Ajá. Nunca he ido yo para allá, ¿no? Yo entiendo... Sí. Entiendo tu postura y espero que el Señor, a través de la bendición, pueda perdonar que realmente hayas mentido, hija. Bueno, le estoy dando las razones, ¿por qué? Pero yo te di la explicación de quién soy y para qué hablo. Sí, pues, pero le digo que dicen tantas cosas las personas que hablan así. Yo entiendo, hija. Que no, no, no puede uno. Pero en ningún momento hablo para... O hablé ni cuestionaste que hablo para pedirte dinero, un rescate, algo, si no me diste la oportunidad de nada. Es que de veras da miedo hablar. Pero miedo, ¿por qué? Por la inseguridad que hay aquí. Bueno, ahora que he demostrado en realidad quién soy... Ajá, sí. ...y que tu hijo ha estado... Tu hijo ha estado viniendo varias ocasiones. Pues le doy gracias a Dios, que se acerque a Dios, sí. Él me decía que estaba muy alejado... Sí, sí, cierto. ...del Señor. A través del tiempo, las experiencias, los mismos hijos o su hija. Sí. Y también la distancia y circunstancias de la vida. Sí, sí, claro. El Señor lo tocó. Pues le doy gracias a Dios, sí, que lo haya tocado, sí. Y para mí es una de las misiones por las cuales vine a los Estados Unidos. Ajá, sí. Y también es una de las misiones por las cuales el Señor Todopoderoso me bendijo en su manto para poder ayudar al prójimo. Sí, pues qué bueno, gracias a Dios, sí. Gerardo es una persona que trabaja fuerte, hija. Sí, bastante, sí. Ve por los prójimos. Ve por los mismos con nacionales. Trata de ayudar. Sí. Y en una de las pláticas que tuve con él, con lágrimas en los ojos, él pidió hablar conmigo. Ajá. Él día a día trabaja de driver, hija. Sí, sí. ¿Sabes lo que significa un driver acá en los Estados Unidos? No, no, ajá. Es un chofer. Ah, ajá. Para hospitales. Sí, sí, sí. Así le llaman acá, driver. Ah, ajá. Pero él se encuentra en la oscuridad. Sí, es cierto, sí. Él no ve la luz, hija. Ajá. ¿Y sabes por qué no ve la luz? Pues no, no, no sé. Yo quisiera que pudieras abrir tu corazón, hija. Y antes que nada, mandarte la bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Sí, gracias, Padre. Porque el Señor está en todas partes, hija. Y en este momento nos acompaña a ti y a mí. Sí, claro que sí. Como a mucha gente que posiblemente ande en cualquier parte del globo terráqueo. Y sepa y sienta que el Señor Todopoderoso siempre trata de darnos su bienestar y su bendición. No, sí, claro que sí. Ajá. Yo quisiera tocar un tema. A ver, dígame. Muy serio, hija. Ajá. Puedo entender tu punto de vista de acuerdo a la historia. Ajá. Que Gerardo me ha compartido. Ajá, sí, ¿qué? Pero todo ser humano necesitamos saber nuestros orígenes. Ajá. Necesitamos saber quiénes somos, de dónde venimos. Sí, claro. Y Gerardo está sufriendo. Ajá. Porque según sus palabras y sus lágrimas, te ha preguntado en enésimas ocasiones quién es su padre. Ah, sí, sí, es cierto, sí. Yo puedo entender que eras muy joven en aquellos años. Sí. Y quiero suponer que había o hay mucho dolor por alguna historia o algún pasaje difícil que hayas pasado. Hasta he llegado a pensar que posiblemente fue motivo de una locura o una violación. No lo sé, hija. No, 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 violación, no, no. Pero él quiere saber quién fue la persona que puso la semilla para que él pudiera venir en nacimiento y ser el hombre que es. Ajá. Pero nunca le has contado la historia verdadera y el por qué. Pues, no, 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 nunca le has contado. ¿Sabes lo que ha ocasionado, hija? Ajá. Ha estado ingiriendo mucho alcohol últimamente y la tristes. Sí, sí. Te quiero pedir un favor en hora. Sí, dígame. Ajá. Y te marco en breves minutos, ¿te parece? Ah, sí, está bien. Y podemos hablar y abrir nuestros corazones. Ah, no, sí, claro. Claro que sí. Gracias por la prudencia. Ándele. Le agradezco mucho a usted. No, gracias a ti y al señor Gerardo. Estás preparado. Porque en breve conocerás tu historia de quién es tu padre. Qué falta me hace mi padre a cada paso que doy y a mi Dios se lo llevo. Y ahora empezamos con esa rolita porque de eso se trata esta investigación que estamos haciendo. Gerardo está ya en el estado de California. Gerardo, ha costado trabajo. Al principio tu mamá se puso ruda, pero soquito loca. La tenemos a punto de poderle sacar la información y el revelar quién es tu padre. Coincide con lo que dijiste, que era un maestro de Puebla. Hasta ahí nos quedamos. Pero no sabemos el cómo, cuándo y el por qué. Ándele. Eso es lo que tú quieres saber. Sí. Bueno, pues les dar una historia para la gente que se va enlazando a través de la primera cadena nacional de Radio Fórmula. Tengo a Gerardo. Él vive en Los Ángeles, California. Nos marcó para hacer una investigación. Una investigación a su mamá. Me estoy haciendo pasar por el padre Ramiro, que pues obviamente profesa la palabra de Dios, hijo. En uno de los templos en Los Ángeles, California. Y bueno, pues al principio que le llamé a Doña Josefa, que así se llama la mamá, ella muy inteligentemente dijo que no era la mamá, sino era la persona que cuidaba la casa. De nombre Claudia. Oye, ella mencionó que ha recibido llamadas de extorsión. ¿Es cierto eso o es puro jarabe de pico? Oh, sí, está muy peligroso. Masiado peligroso. ¿En dónde vive ella, dices? ¿En qué parte de Guerrero? Es en Tierra Caliente. Es un machito, se llama San Cristóbal. Ándale, luego Tierra Caliente. Está como para salinarlo, para allá. Bueno, pues ella, de acuerdo a este tipo de llamadas y experiencias, ella se negó, dijo que era la persona que cuidaba la casa de nombre Claudia. A mí se me prendió el foco. Le hice pasar a esta oficina de esta iglesia a Gerardo, donde él nos ayudó a, digamos, desenmascarar a la supuesta chacha. Y pues aceptó que realmente era la mamá. Nos dio la explicación, el por qué se había negado. Estoy empezando a entrar al terreno donde Gerardo, pues es un feligres que ha venido a esta iglesia, donde, pues prácticamente lo que busca y lo que trae bien metido en el alma, en la mente y el corazón, son sus orígenes, por qué él no sabe en realidad quién es su padre y es lo que vamos a investigar en este momento. Gerardo, ¿por qué la necesidad de saber en voz de tu mamá quién es el padre? Pura curiosidad. Digo, ¿por qué? No va a cambiar nada el destino. No, 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 nada, eso no va a cambiar. ¿Y qué es lo que ocasiona en ti esta curiosidad de no saber qué es tu padre o quién es tu padre? Pues la verdad ahorita ya, como entre curiosidad y capricho, pues ahorita ya estoy grande, no lo necesito. Pero capricho porque sí, me gustaría saber quién es. Y ahora, de capricho. Pero más antes sí, pues sí lo necesitaba, pero ahorita ya no. Hablabas de necesidad, ¿qué llegaste a necesitar de un padre? Pues todo. Porque tus abuelos también te dieron todo. Bueno, de menos el cariño, el amor, el consejo, ellos fueron los que te educaron porque tu mamá volvió a rehacer su vida, tienes cuatro medios hermanos y te dejaron con los abuelos, ¿no? Sí, pero... Mi abuelo murió. ¿Tu abuelo murió? Sí, cuando tenía 11 años. Muy pequeño. ¿Y por qué lloras? ¿Qué causa en ti este recuerdo? ¿Por qué lloras? No disfrutaste al abuelo, tenías 11 años, pero nunca también supiste o hasta el día de hoy sabes quién es tu padre. Por eso es que te motivaste a marcar aquí a la radio, pedir esta investigación y platiquemos con tu mamá, porque tu mamá, digo, todas las veces que le has preguntado es la misma información. Un maestro de Puebla que se fue. ¿Estás dispuesto a escuchar lo que sea? No sabemos a qué nos estamos enfrentando, ¿eh? Ajá, incluso hasta la guarida cuando me mantuvo, pues a mí hasta los 16 años me ayudó a estudiar y todo. Y después me dijo que pues ya no podía pagarme todo para seguir estudiando. Ajá. Entonces me vine para acá a 16 años. ¿Desde los 16 años estás en los Estados Unidos? Sí. Uy, pues bien morro, compadre. ¿Y hace cuánto tiempo que no ves a tu mamá? No, pues yo voy todos los años a mi abuelita, le festejo su cumpleaños, le lleno de flores, le digo que ahorita que está viva, le digo, cuando se muera no le voy a poner ninguna flor, le digo, ahorita se los pongo. Voy todos los años, le contrato música, le llevo mariachi, pero a mi abuelita le fui agradecido. Pues vamos a darle, vamos a marcarle a tu mamá, doña Josefina. Ahora, vuelvo a preguntarte, ¿no importa lo que encontremos en esta investigación? No importa. Nada más que me gustaría que al último no le digas que yo sé, yo voy a saber eso, nada más. O sea, que queda entre el jura y usted, y ella. Bueno, ¿por qué no le damos a escoger? A ver si solamente quiere platicármelo a mí, o quiere que yo te llame, y quiere platicar con los tres. ¿Le damos la oportunidad que ella lo elija? Pues también, y ella lo acepta, sí. Pues vamos a darle el quismo le dio ya. Señores, marcamos. Esto es el Panda Show. Muy bien, hijo, quítatelo, Chillo. Por favor, los hombres no lloran, recuérdalo. Llegaba Chillo, Chillo. Estoy marcándole a la madre nuevamente. Bueno. Y mañana en misa de ocho pueden dar la bendición. Esperen, después lo ven. Bueno. Sí, soy, sí, déjame. Josefina, hija. Sí, sí, soy yo. El padre Ramiro. Sí, sí, ya le conocí la voz. Nuevamente la bendición para ti y todos los tuyos en México. Gracias, gracias, padre. ¿De dónde eres originaria? Platícame. De San Cristóbal, Guerrero, municipio de Ajuchitlán, del Progreso. De Guerrero. Ah, ya entiendo por qué tu desconfianza. Sí, le digo, pues que hay mucha, mucha delincuencia. Y aquí todo esto es parte de Guerrero. Yo sé. Hace tiempo, como te explicaba que no estoy en México. Ajá, sí, sí, ajá. Dicho acá, las cosas estaban muy difíciles. Sí, sí, ajá. Y bueno, de acuerdo a las noticias y los comunicados que nos mandan en el arzobispado... Ajá, sí. ...al parecer la delincuencia ha disminuido. Pues por ahorita parece que sí. Pero Guerrero se encuentra en uno de los estados más temerarios. Más temerarios, exactamente, sí. Por eso es que cuando... Ya entiendo, hija. Ajá, sí, sí. Yo voy a pedir al señor para que excuse la mentira que expusiste, hija. Sí, gracias, gracias. ¿Cómo te ha ido, hija? Pues bien, bien, bien. Sí. Tus hijos, dos que viven en los Estados Unidos. Sí. Y dos mujercitas en México. Ajá, sí. Y bueno, también, Gerardo, que es tu primogénito. Sí, sí, ajá. Y actualmente, ¿cómo está tu corazón, hija? Pues, ¿qué le diré? Que, pues, todo el tiempo intranquilo. ¿Por qué, hija? ¿Qué pasa en ti? ¿Por qué intranquilo? ¿Por qué? Pues desde un principio nunca pude hacerme cargo bien de mi hijo porque, sé, tenía 11 meses cuando me obligaron a casarme con un hombre que yo nunca quise. ¿11 meses? Sí. ¿Eras una bebé? O sea, pues, mi niño, mi hijo, Gerardo. Ah. Estaba chiquita y tuvo que haberselo dejado a mis padres porque ellos mismos me obligaron a casarme con un hombre que yo no quería. ¿Con doña Josefa? Sí, exactamente. ¿La abuela que fungió como madre de tu hijo? Sí, sí, sí. Pero, a ver, hija, yo quisiera hacerte una pregunta. A ver, ¿de dónde está? Primero, si entiendes esta situación tan delicada, ¿dónde, Gerardo? Tu primogénito, después de que ya es un hombre. Ajá, sí, sí. Él necesita saber el cómo, cuándo, dónde y por qué de sus orígenes. Ajá, sí. Lo que yo no entiendo, hija, siendo una cosa tan sencilla viéndolo desde mi ángulo. Ajá. Por cuestión de que mis padres no, no, este, no querían, pues, que le dijera quién era, quién era su padre, porque, pues, como no es de aquí, entonces, pues, me dejó embarazada y él se fue y jamás volví a saber nada de él. ¿Quieres platicarme la historia, hija? No, sí, claro que sí, pa. ¿Quieres platicármela a mí o quieres que mande llamar a Gerardo o yo después se la comento? Pues, mejor después se la comentan, ¿no? Muy bien, a ver, vámonos desde los principios. Ajá, bueno. Tú eres una niña nacida en el estado de Guerrero que crece en medio de los árboles. Sí. Entre los árboles frutales en una zona costera con mucho calor. Sí, ajá. Eres una niña donde empieza a crecer a la adolescencia. Sí. Y después, ¿qué pasa, hija? Porque eres una madre muy joven. Pues, ya ahorita ya no soy tan joven, ¿no? Pero quiero decir que en ese tiempo vino una misión cultural aquí al pueblo y, pues, vinieron muchos maestros, muchos profesores a enseñar, pues, diferentes, tanto música, corte, como este, de todo, vinieron enseñando. Entonces, pues, ciertamente, cuando uno está joven, pues, se enamora también uno de una persona joven también, ¿verdad? Entonces, primero dime cuál es el nombre del padre de Gerardo para hablar por el nombre. Se llama Lucio Hoyos Ruiz. ¿Lucio? Hoyos Ruiz. Hoyos Ruiz. Sí. Así me dijo que se llamaba, ¿verdad? Pues, digo, todos lo conocían así. ¿Lucio llega a este pueblo pintoresco de Guerrero? Sí, 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 ajá. ¿Y si él es maestro, quiero suponer que era de edad mayor que tú? Pues, no, no, como unos dos, tres años mayor, si ofrece. Ajá. Sí, no, muchos. ¿Me pasaba los veinte años en esa época? Sí, sí, sí. ¿Y tú tenías cuántos? Dieciocho. Dieciocho. Sí, ajá. ¿Entonces él llega a esta misión, como tú la llamas? Ajá, sí, así le llamaban. ¿Empiezan a convivir? Sí, exactamente. ¿Cuánto tiempo fue la convivencia? Pues, más o menos, yo creo que fue como de unos cuatro o cinco meses, más o menos así. ¿Y qué es lo que te enamora de él para que tú hayas entregado tu cuerpo al amor? Pues, su forma de ser era demasiado cariñoso, demasiado amable. Sí, pues, digo, bueno, cuando uno está joven, todo le parece maravillas de un muchacho joven también, ¿verdad? Y bueno, tú estabas en una edad donde también la necesidad de amar y ser amado era prioritario. Pues, sí, sí, sí. Y ya, pues, como dice, como joven, ilusionada que quizás se casara conmigo. Pero donde que cuando él se dio cuenta que yo estaba embarazada, pues él se fue. Ave María Santísima, ¿él si se entera que estabas embarazada? Sí, sabía, él, sabía. ¿Cuántos meses tenías aproximadamente? Tendría, yo creo que como unos dos meses de embarazo. ¿Dos meses? Sí. Se fue y ya, este, ya, o sea, no supe más de él hasta cómo. ¿Y cuál fue la reacción de Lucio cuando le dices, Lucio, vas a ser padre? Pues, no, no dijo nada, exactamente no dijo nada. Sino que, pues, nada más se me quedó, se me quedó viendo y dice, bueno, nos vemos más tarde. Porque se iba a dar clases a otro lado y regresaba en la tarde. Dice, nos vemos más tarde. Le digo, ándale pues. Ya cuando, o sea, que me quedé esperando a donde teníamos que estar platicando, ¿no? O sea, en el parque donde platicábamos. Claro. Y ya, este, ya no regresó. Él dijo, voy a comprar una joli de estas bebidas dulces de limón que se dan en Guerrero y ya no regresó. Ya no regresó. Ya después, como a los, sería, pues, ya había nacido mi hijo cuando, este, él me mandó una carta preguntándome qué cosa es lo que había sido y me mandó la dirección de donde aparentemente estaba. Ajá. Y ya, este, que, este, si gustaba y quería venir a verlo, pues, que viniera cuando quisiera. Ajá. 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 Entonces, pues, hasta la vez, no sé yo de dónde, dónde estará o dónde, si vive o no vive, no sé. ¿Ningún tipo de información? Ningún tipo de información, no. ¿A ti te gustaría saber de él? Bueno, digo, si mi hijo quiere saber de él, pues, ¿por qué no? Yo le hablaría, yo, pues, pues, sí. Esta historia que tú me platicas, Josefa, que me compartes, me revelas y me confiesas. Sí. Es una historia de muchos mexicanos y mexicanas. Sí, exactamente, sí. Que no tiene absolutamente nada de mal. Pues, sí. Son cosas de la adolescencia, de la pubertad, de malas decisiones, porque a veces confundimos el amor con el enamoramiento, hija. No, pues, yo creo que sí, pues, como dice, no, no. Tú te sentías enamorada del profesor Lucio. Sí, yo me sentía enamorada, exactamente, sí. En realidad, ni siquiera habían convivido lo suficiente como para saber si el amor no conocía sus antecedentes, su familia, sus costumbres. Exactamente, sí, nada. Nada, nada de eso, no, nada. Y el enamoramiento te traicionó, ¿no? Sí, pues, sí. Y te entregaste a él. Ajá, sí. Solamente una vez o varias veces, hija. Nada más, una, dos veces. Sí. Y resultaste embarazada. Ya después resulté embarazada, exactamente. Y el profesor con buen tino, hija. ¿Verdad? Sí. Imagina nada más. Si esta historia no es terrible, es algo natural, ¿por qué no comentársela a Gerardo cuando él lo preguntó? ¿Lo prohibieron? No, por la razón de que una vez, este, él me dijo, este, Gerardo me dijo, mamá, si yo llegara a saber dónde está mi padre, me gustaría verlo, nada, perdóneme la palabra, porque sí me lo dijo, ¿verdad? Dímelo, hija. Nada más me gustaría verlo para partirle toda su madre. Entonces dije, bueno, ¿para qué investigo? ¿Dónde está? Si se ofrece, pues sí, lo agarra a trancasos, o no sé. Es que el que habló en ese momento no es Gerardo, habló el dolor de su corazón, hija. Pues sí, ya digo, yo nunca, nunca he tratado de investigar dónde está o... Si a ti los recuerdos han causado lágrimas. No, sí. Imagínate a Gerardo el dolor y el rencor. ¿Qué ha causado esta historia el no saber de sus orígenes? Ajá. Él tuvo una infancia difícil porque vivió con su abuelo y su abuela. Sí, no, y mi mamá es demasiado enérgica, hasta la vez. No, y aparte la figura paterna que él tuvo, que es tu padre, fallece cuando tiene 11 años. Sí, exactamente, sí. Imagínate ese dolor. Y posteriormente se queda con la abuela, pero a los 16 años, él decide venir a probar fortuna en los Estados Unidos. Sí, así es, sí. Y ha ido caminando como un borreguito, pastoreando sin saber en realidad quién es su pastor. Ajá, sí. Sí, así es. Tú te enamoras de otro hombre, tienes cuatro hijos y rehaces tu vida. Pues en realidad, padre, no me enamoré yo de él. Entonces... Me obligaron a casarme con él. Ave María Santísima. Mis mismos padres me obligaron a casarme con él. Yo nunca lo quise, como hombre, nunca lo quise. Así murió y no, no, yo como... Tal vez le tenía como miedo, como... No sé, no sé ni cómo explicarme. Y por eso tus lágrimas, hija. Pues sí. Tenías 19, 20 años. Sí, sí, así es. ¿Y de dónde surge este hombre? ¿Era hijo de alguna comadre, de alguna vecina? ¿De dónde surge este señor? Ese señor llegó ahí a Juchitlán, a la cabecera municipal de ahí de Juchitlán, de otro pueblo, que la mera verdad, no sé ni de dónde mero era. Ajá. Porque según había andado por muchos lugares. Él tenía 60 años y yo tenía 19 años. A ver, ¿él tenía 60 años? 60 años, sí. Y yo 19 y nada más según que porque era rico, pero según también, así como era rico, tenía 14 hijos. Pero hija, esta persona pudo haber sido tu tatatatatarabuelo. Exactamente, sí. Por eso digo, yo no sé, le tenía como miedo, como respeto, no sé ni qué es lo que sentía yo por él, porque pues de verdad... ¿Y esta persona de 70 años te hizo cuatro hijos? Sí. Sí, sí, pues yo estaba demasiado joven. ¿Qué historias, hija? Sí. Y ya digo, ya en ese tiempo, pues también mi mamá le metía muchas ideas a mi hijo, porque pues como ella le pegaba, entonces él decía que se iba a ir conmigo. Entonces mi mamá le decía, ándale pues, vete, vete con tu madre, ¿a poco crees que te va a querer a ti teniendo a sus demás hijos? Para mí mi hijo era lo más principal también, pero nunca me dejaron bienestar con él, nunca. Por eso es que tu madre toma la maternidad para protegerlo y lo pongo entre comillas, pero en realidad lo que quería también era alejarlo. Sí, exactamente, sí. Le metía muchas ideas malas también en la cabeza, porque pues, digo ahora mismo mi mamá, o sea, ella me decía, ¿no? Pues yo le decía a tu hijo que tú no lo querías, que tú no eso, y hasta a la vez le hace ver de que según yo no lo quiero. Pero digo, para mí pues es mi hijo, ¿y por qué no lo voy a querer? ¿Qué edad tenías cuando fallece tu marido? Apenas tiene ocho años que él murió. ¿Entonces a qué edad falleció, hija? Como a la edad de 95, 96 años. Y aparte te salió longevo. Sí, 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 ya cayó enfermo y pues tuve que verte yo en su enfermedad, pues como dice, estaba casada pues con él. ¿Nunca lo amaste? No, nunca. Hija mía, ¿has conocido el amor de un hombre verdadero o no? Pues no. No, no, del padre de mi hijo pensé yo que él me quería y todo, pero pues, no, no, yo creo que no tampoco. Bueno, es que esa es una situación de juventud. Sí, sí, sí. Pero después te obligan a casarte con una persona de 70 años, que tenía 20, y te vive hasta casi los 90 y pico, entonces eres una mujer de qué edad, Josefa? Ahorita tengo yo 66 años cumplidos. ¿Ocho años de viuda? Sí. Sí, sí. Caray, hija. En la vida hay cosas que se llaman círculos. Ajá. Y los círculos hay que cerrarlos. ¿Pero cómo? Hablando con la verdad, hija, ¿tú no le has platicado cosas importantes de ti a tu hijo? No, no, no. Ni Gerardo ha podido conocer cosas de sus orígenes, y él constantemente a través de los años sufre, llora. Sí. Y no lo deja en paz. No, pues sí, sí, yo reconozco que sí, así es. Lo que tú viviste con el padre de tus cuatro hijos... Ajá. ...es una situación que tienes que arreglar con tu madre, todavía que la tienes en vida, hija. ¿Pero cómo? Preguntándole, enfrentándola, y explicándole el por qué te hizo casarte con un hombre tantos años mayor que tú. Ella dice que quiso la felicidad y el acomodamiento para ti en lo económico, pero jamás pensó en tu corazón. Pues no, así es. Porque a estos sesenta y pico de años no conoces el amor, Josefa. Pues no, no, no. Pero lo que a mí me compete... Ajá. ...es la situación entre Gerardo y tú. Yo pediría bajo tu buen juicio... Ajá. ...me permitieras llamar a Gerardo... Ajá. ...para que tú le explicaras, y él te explicarán, y ambos cerrar este círculo y puedan ser felices, y sacar esas rupturas y esos rencores que traen en sus almas. ¿Pero qué le puedo decir, padre? ¿Que su padre nunca ha sabido de él? Lo que me acabas de decir, hija. Ajá. Ni más ni menos. Tú lo conoces, conviven tres meses, enamoran, hacen el amor, quedas embarazada. Tú le dices que él es padre, él decide partir del pueblo de Guerrero. Posteriormente, él te escribe, te manda una misiva, una carta, tú se la respondes, y a partir de ahí... Sí. ...no se sabe nada. Nada, 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 no, no. Por eso te cuestionaba, que si esto es tan sencillo, ¿por qué no decírselo en su momento? Pues no sé, le digo que como él decía, que si lo llegaba a ver, o lo llegaba a conocer, pues... ...le iba a dar unos golpes. Hija, yo te aseguro, que si él llegara a conocer a su padre, lo único que le haría es un abrazo y un beso. Y el cuestionarle el por qué, padre, pero jamás se atrevería a lastimarlo. ¿Usted cree? Te lo aseguro, hija. Porque lo que habla es el rencor y la ira. No sé. Yo te aseguro que si él lo tuviera enfrente, la primera vez y el primer encuentro, lo único que haría es llorar. Porque todo ser humano siempre queremos saber nuestros orígenes, de dónde venimos. Ajá. Y a él se le fue negado, en una historia tan sencilla, donde solamente fue partiendo de puros supuestos. Ajá. ¿Y de una falta de madurez? Sí, sí, sí. Pongamos esta historia en tu vida. Ajá. Que esto te hubiera pasado a ti y solamente vivieras con la abuela. ¿No te gustaría saber quién fue la persona que te engendró? Pues sí, probablemente sí. En él, de acuerdo a las investigaciones que se han dado en los últimos tiempos, más del 90% de los hijos que conocen o no conocen alguna de las partes de sus padres, sea padre o sea madre, siempre. Y llegando a la madre, siempre el cuestionamiento es, ¿quién fue mi padre? Pues sí. ¿Quién es mi madre? Ajá. Siempre. Porque es una necesidad el saber nuestros orígenes. No es malo, es una necesidad. No sé. Ajá. Deja que el Espíritu Santo sane todo, hija. Encomiéndate a Dios. Sí. Sí, sí, padre. Él perdonará a este hombre. Pero entre tu hijo y tú tienen que cerrar estos círculos. ¿Quieres y estás dispuesta a hablar con Gerardo? Pues sí, él quiere hablar conmigo, pues sí. Sí, sí. Muy bien, hija. Ajá. Vamos a hacer algo. Ajá, sí. Voy a colgar la comunicación. Sí. Le platicaré en breve lo que hemos platicado tú y yo. Ajá. Para que después platiquen entre ustedes, si me permites, yo voy a moderar la plática. Ahí está bien, padre. Y ambos lleguemos al perdón. Si él tiene un cuestionamiento o una pregunta, respondes en la cinta pujos, hijo. Está bien, padre. Sí, sí. Regreso en breve, hija. Ándale, pues sí, está bien, padre. Gracias. Gracias a ti. Gerardo. Hijo mío. ¿Qué pasó, Paula? Dale, gracias a Dios, que eres hijo de un profesor de donde dijo de Puebla, y no de Oaxaca, si no estuvieras en huelga, hijo. ¡Ja, ja, 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 ja. Bueno, pues yo quiero hacer marcha. Oye, no, ya hablando neta, ¿tú sabías que a tu mamá la obligaron casarse? Oye, qué historia de tu mamá Pobrecita ¿Sabes cuánto ha sufrido? Uf, cañón A sus sesenta y tantos años Pues no ha tenido vida O sea, la han humillado a ser No conoce el amor ¿Sabes lo que es a esa edad no conocer el amor? No, no darse la oportunidad o la vida No le dio la oportunidad del proceso De conocer a alguien De esa mirada, de ese enamoramiento De esa caricia, de esa atracción Fue obligada a todo La única vez que se enamoró O sintió haberse enamorada Fue con tu padre Así que amigo Ha llegado el momento de cerrar círculos E importante que hables con tu madre Lo haremos Después del corte comercial Bueno, estamos de regreso Cuarenta y dos minutos Después de la hora En este martes Gerardo Platíqueme, ¿qué sientes después de escuchar Lo que platicamos con tu mamá? Jerry, ¿estás ahí? A ver si me pueden revisar A ver si está Gerardo Por favorcito Porque A ver, chéquenmelo por favor ¿Dónde se metió Gerardo? ¿Dónde? ¿Ya se habrá desmayado El hijo de Calimán? No, pues Pues si no está Vuélvele a marcar Digo, pues si le estás griti griti Y no responde Seas baboso Llámale Le están griti griti Y pues no contesta Pues se le marca Digo, no sé si Está circulando por alguna avenida Ya en Los Ángeles, California Estamos tratando de restablecer La comunicación con él Estoy leyendo el Twitter Y me llama la atención Que en el 99% Me aconsejan O recomiendan Que Que no le digamos Pero bueno Eso lo tiene que decidir él Y lo estaremos platicando Si está Lo meten a la línea Por favor Gerardo Sí, aquí estoy ¿Qué pasó? ¿Por qué nos colgaste baboso? Estoy trabajando Trabajando Bueno, la quiero ahorita Hacernos trabajo ¿En qué estás trabajando? Levanto Oye ¿Y puedes Parar tu chamba Diez minutitos? Pues ya la paré Una hora Que no la paré Diez minutos Eso me gusta Yo la paré No la estás sintiendo Oye Jerry Me estaba comentando A la producción Algo que me llamó La atención Que mientras yo hablaba Con tu mamá Tú estabas llorando ¿Por qué estabas llorando Gerardo? Le pido Perdón A la vida Pues Sentimiento ¿Qué sentimiento? Pues Del sufrimiento De tu madre De lo que pudimos Obtener Del profesor Lucio Hoyos Que es tu padre ¿De qué? Sí Sí pues Por una parte Yo pienso Puedo pensar Por eso me vine Y no me arrepiento No me arrepiento Ya se ha hecho mi vida Y hasta yo he dicho Ahora para ir Para México Me gusta mucho Para ir a pasear Pero para vivir allá No Muy difícil Vivir allá Tú has platicado Con Josefa Tu abuela Que tiene 89 años Relacionado a esto Porque Porque según Platica tu mamá Fue obligada Por tu abuela A casarse Con el padre De tus hermanos E incluso ellos Provocaron O quisieron Que tu madre No estuviera contigo Sino que Fuera entregado Fuiste entregado A tus abuelos Porque tu mamá Peleó por ti Pero no la dejaron Sí Y no le has preguntado A tu abuela El por qué Pues en su momento Le pregunté Pero yo ahorita No Ya no oye Ya no No, no, no Puede hablar y todo Pero no No escucha No, no entiende nada ¿Tienes altavoz? Traigo El teléfono del carro El El bluetooth del carro Bueno Te lo podrías quitar Y hablarme directo Del teléfono Porque vamos a llegar Al momento Más importante Donde vas a hablar Tú con tu mamá Donde vamos a cerrar Este círculo Donde tú le vas a comentar Que ya estás enterado De lo que escuchaste De esta historia De amor de tu mamá Cuando tenía 18 años Cuando llega el profesor Poblano Lucio Hoyos A este lugar de Guerrero Donde llega a hacer su chamba Donde se conoce papá y mamá Donde se enamoran Donde ella se entrega a él Pero Pues yo quiero suponer Que tu padre Demasiado joven Y aparte Impartiendo clases En diferentes estados De la república En esa misión Pues yo creo que le dio miedo ¿No? Pues sí Joven y cobarde Pero así como tú Has estado sufriendo Yo te puedo asegurar Que también La pregunta De quién eres Cómo estás Qué ha pasado Con tu vida Qué es de ti Eso Que se trae por dentro Te puedo asegurar Que si él vive Que en teoría debe de vivir También ha estado sufriendo A él Pues tal vez Pero yo lo que me explico Porque nunca me gustó Ya que dijera Pues es muy difícil De encontrarme Es un pueblo chico Sí Y más que tu mamá Está en el mismo lugar Y con la misma gente ¿No? Sí Todos estábamos ahí En el mismo lugar Pues yo creo que Por cobarde ¿No? Yo creo que no hay otra Forma de explicarlo Por cobarde ¿Por qué? Cuando me amas Yo digo Yo tengo hijos regados Pero todos los he mantenido No les falta nada Bueno Para que veas entonces Heredaste algo de tu padre Tienes hijos regados Eso ya se traen los genes Oye Me queda poco tiempo Vamos a hablarle a tu mamá Tú ya estás enterado Doy la introducción Al final ¿Quieres que le digamos A tu mamá Que esta es una investigación Y que le hablamos De la radio o no? No Así que quede Yo creo que lo que conseguimos De tu madre Esta catarsis Esa necesidad de hablar Y de sacar Lo que trae en el corazón Es muy grande Yo creo que Yo creo que lo comparto Bueno Vamos a marcar Vamos a ver ¿Qué onda? Así que rapidito Hacemos esta chamba Y vamos a ver Cómo se resta Señores Marco En directo Desde el Panda Cool Center Investigaciones Él no tiene para nada Ven si vive en Guerrero ¿En dónde está? Pues sí Si es un hombre De buena voluntad O posiblemente A lo mejor Sea un delincuente Ajá Él no lo sabe Sí, sí Claro que no Tengo aquí a Gerardo Y vamos a platicar Gerardo Acércate al teléfono Hijo Voy a poner el altavoz Ven Ajá Gerardo Sí Sí, bueno Amá ¿Qué pasó, mijo? ¿Cómo estás? Bien Aquí Igual que usted Pues yo solamente Para pedirte perdón Dijo Porque sí Nunca tuve valor Para decirte nada Porque No sabía Ni cómo hacerlo Quiero que me perdones Tú Y Si tú tienes interés De conocerlo Voy a tratar yo De A ver Si puedo Comunicarme con él No sé Hay una persona Que puede Darme Razón De él Si tú tienes Ganas de conocerlo Voy a preguntarle Bueno Sí No, no sé Por lo menos Pues Ya salimos De De esto O lo que teníamos Y Pues discúlpeme Al contrario Usted Porque Ya ve yo Más antes Lo hostigaba Mucho con eso Sí, sí Pero Me faltaba el valor Para decirte Pues que Pues sí Tal vez Como un cobarde Huyó Sin querer Enterarse de nada Sin querer saber nada Porque ya digo Él supo que Tú naciste Supo el nombre Que te iba a poner Antes de que Fueras bautizado Ni nada Ya Tenía el nombre Que te iba a poner Y él lo supo Pero jamás Volvió a Dar la cara Para nada No sé No, pero Está bien De todas maneras Al contrario Está dispuesto A hostigarla Que a ver Como lo molestaba Mucho Más antes Se llamaba Y lo hostigaba Y No, sí, sí Digo, tú tenías Todo el derecho De saberlo Pero pues No sé No sé Como No sé Ni dónde Encontrarlo Pues por eso Casualmente Nunca También Te dije Nada Como te iba a decir Y yo Pues sí Te voy a llevar A conocerlo Alguna cosa Y sabías Tú también El carácter Que tenía Adelaida No No podía Está Está muy bien Pues Está Con lo que Me explicó El padre Ya está Mejor Pues incluso Yo le tenía Rescuado A usted No sé Si Rescuado Capricho Porque no Me decía Pues sí Ya ves O no se mete Tostería En la cabeza No, hijo Pero Pero pues Ya todo va a cambiar Aquí en adelante Y de todas maneras Yo miro Por usted Por mi abuelita Las dos Les mando Cuando tengo Y nunca les falta No, sí Gracias, hijo Yo sé que sí Tienes un buen corazón Le digo Yo sé que sí Pero digo Si tú tienes Deseos de conocerlo Yo le puedo preguntar A Diana A ver si ella sabe Pues lo encontraremos Pues sí Vamos a ver Gerardo Perdón que Les interrumpa Un poco Sí, padre Dígame Gerardo Tu madre Ha propuesto El buscar A tu padre Posiblemente Y Mi pregunta Es ¿Tú quieres Todavía Conocer A tu padre? Pues sí Me gustaría Saber su versión ¿Cuál es su versión De él? Entonces Si aceptas Que tu madre Haga el intento De localizarle Pues yo pienso Que sí No perdíamos nada Bueno Pero algo Que le inquieta A tu madre Es que tú Hiciste un comentario Que le ibas A lastimar A tu padre Prométeme Que no utilizarás La violencia Bajo ninguna Circunstancia Hijo Sí Yo lo prometo Y Entonces Más antes Por coraje Capricho Cuando no estaba Más inmaduro Ahorita Ya estoy viejo Ya Al contrario Ya necesito Un bordón Ahorita El perdón Que he escuchado De ambas partes Es lo que alimenta El alma Y les va a dar Tranquilidad Ambos Pues sí Gracias padre Aprovechen el tiempo Que les quede En esta tierra Para amarse Cuidarse Preocuparse Y amarse Claro que sí Padre Señor Por mí Pues cada vez Que viene para acá Tengo mucha alegría En recibirlo Que esté aquí Con nosotros Eso es lindo Hija Yo te mando La bendición Del Señor Y agradezco Que me hayas Atendido Hija Claro que sí Padre Y discúlpeme Que al principio Tenía pues Desconfianza De Yo lo entiendo Hija Es entendible Dios te bendiga Hija Igualmente padre Y denle muchas bendiciones A mi hijo Y que este Ojalá y deje ese vicio De tomar Yo me encargo Hija Gracias padre Buenas noches Buenas noches padre Que descanse Hijo Gerardo Sí Hemos cumplido hijo Con lo que no has pedido Muy bien Muchas gracias Pero cuida a tu madre Respétala Es una mujer Es una mujer Que ha sufrido mucho Debes entenderla Amarla Y procurarla Yo sé que tienes Los deseos De conocer a tu padre Pero yo creo Que todo ese amor Canalizalo Y dárselo A tu madre Soy el padre Ramiro Buenas noches Dile adiós al panda Ya se va el panda Un cuerpo de champiñón El es guapo Pachoncito Y auténtico El único Pandita Show El es guapo Pachoncito Y auténtico El inigualable Pandita Show Pandapopradio.com Hola, hola Buenas noches Buenas noches Gerardo ¿De qué parte de California nos hablas? A Los Ángeles De Los Ángeles, California Un saludo para la banda de Los Ángeles, California Te escucho tu broma ¿A quién le hablamos en este martes? Quiero que me haga una investigación ¿Y qué quieres que te investigue, loco? Pues a ella, mi mamá ¿A tu mamá? ¡Ah, caray! ¿Quieres que investigue a tu mamá? Sí ¿Y qué quieres que le investigue a tu mamá? Desde cuando nací ella nunca me quiso decir que era mi papá Nunca ha querido nunca ha querido decirme entonces se deja usted pasar como padre ellos a según son muy católicos Y tu mamá ¿Dónde vive? En Guerrero En Guerrero Órale ¿Cómo se llama tu mamá? Josefina Díaz Josefina Díaz Ok ¿Y quieres que yo me haga pasar por un padre para preguntarle quién es tu papá? Ajá A ver pero espérate ¿Tienes más hermanos? ¿Eres hijo único? Dame un poquito más de antecedentes para saber con qué herramientas tengo para chambear Pues yo soy el único hijo yo soy el que la el que la hizo ¿Cómo le diré? La hizo quedar mal porque fui el único hijo y de ahí la la corrieron de la casa cuando ella estaba joven ¿A qué edad qué edad qué edad tenía tu mami cuando pasó esto? Dieciocho años Dieciocho años y la corrieron de la casa tus abuelos Según es mi papá según dicen porque yo no sé pues que era un maestro de Puebla Ajá Llegó a las clases ahí al rancho Ajá y eso es lo que me han platicado pues porque mi mamá ninguno me ha dicho nada no me han querido decir ¿Y tú le has preguntado en diferentes ocasiones que tienes la necesidad de saber de dónde vienes tus orígenes todo? Sí Gerardo Sí Que si tú le has intentado preguntar en diferentes ocasiones a tu mamá que te gustaría saber cuáles son tus orígenes antecedentes datos de tu padre Sí le he preguntado muchas veces ya me canté de preguntarle si a una vez incluso la molesté y le dije que cuando quisiera decirme no le iba a hacer caso tal vez iba a llevar eso a la tumba ¿Y cuáles son las respuestas que te da tu mamá? ¿Qué te responde cuando tú le has preguntado? Pues nada más me dice que primero me decían que se lo habían comido los opilotes cuando estaba niño Ajá Y pues yo ahorita ya tengo yo cuarenta y seis años Ajá ¿Tienes familia? Sí Sí después ella tuvo más hijos después de que me tuvo a mí ella me dejó con mis abuelos ellos me criaron para que ella se pudiera casar porque era cuando la mujer en aquel tiempo salía mal con un hijo ya era muy difícil de casarse ¿Cuántos medios hermanos tienes? Cuatro Cuatro ¿Y actualmente tu mami vive con el padre de tus medios hermanos? No ya tiene tiempo que murió Ok ¿Y cómo te llevas con tus medios hermanos? Pues bien incluso aquí tengo dos hermanos en México tengo dos hermanas yo voy todos los años para allá como la abuelita que me mantuvo siempre le festejo su cumpleaños ¿Aún vive o ya no? Todavía vive mi abuelita tiene ochenta y nueve años Ok ¿Cómo se llama ella? Josefa Romero Josefa Romero que prácticamente es como ¿Tu mamá? Sí Ok Bueno ¿Y quieres que sea un padre que está en Los Ángeles y que tú has estado muy mal y por ahí nos vamos o ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Cómo tienes pensado? De que yo fuera confesarme con usted que yo no soy muy católico a mí no fue sufrir la católica pero le puedo decir que yo fui a confesarme fui a la iglesia y lo confesé con el padre que hablé con usted y que le empecé a platicar la historia de que tengo ganas de conocer a mi papá Ok me parece muy bien creo que ya tengo el asunto Ok nada más dime ¿Con quién vives en Los Ángeles? ¿Tienes esposa? ¿Tienes hijos? Yo tengo mi esposa tengo hijos ¿Cómo se llama tu esposa? Sobeira Valderas Sobeira Sí Ándale Sobeira en la torre mi general ¿Y cuántos hijos tienes con Sobeira? Tengo una hija de 20 años ¿Una hija de 20 años? ¿Qué más? ¿Es la única hija que tienes? Es la única que tengo con ella tengo otro hijo aparte pero es con otra señora ¿Y también todo esto allá en California? Todos aquí en California Ándale compadre pues vamos a ver vamos a ver cómo lo toma tu mamá ¿Por qué tienes esa necesidad? Incluso le puedo decir porque yo tengo una casa aquí y pues la casa viene cuatro recámaras y le dije como somos solos nosotros la hija ya se fue entonces le dije que una recámara la hice para mí solamente estoy haciendo como iglesia dentro de mi cuarto yo voy a crear una iglesia para mí solito sin que nadie la visite le digo no quiero que nadie me la vea tengo dentro del cuarto tengo todos los santos tengo flores tengo tengo todo dentro de mi cuarto Bueno pues vamos a ver si podemos hacerte esta investigación y poder sacarle a tu mamá el nombre los datos la historia de tu verdadero padre Marco ahora Las bromas en el Panda Show ¿Esta no es broma? No, no, este Investigaciones Panda Show Eso es diferente Ven acá Gerardo hijo ven para acá Siéntate ahí ahorita vamos a echarle ganas Bueno Hay que ver paso a paso Bueno Bueno Disculpe la molestia estoy hablando a México ¿Sí? ¿Qué desea? Quise hablar el padre Ramiro estoy hablando de nuestra señora de Guadalupe en Los Ángeles, California Ajá Quisiera poder hablar con Josefina Díaz por favor ¿Qué desea? No se encuentra ahorita ¿Qué desea? No me digas eso ¿Con quién tengo el gusto? Con este la señora que le cuida la casa ¿La señora que le cuida? Ajá Ah bueno Sí pues aquí tengo mis pollitos o sea tiene sus pollitos y marranos y tiene que cuidar darles de comer Ah ¿A usted se refiere que es la persona que que cuida la casa? Sí Ajá Ah Disculpe la molestia es que estoy hablando de muy lejos estoy hablando de la iglesia de Los Ángeles Ajá ¿Sí? ¿Qué se le ofrece? Bueno es un asunto relacionado a Gerardo Ah ¿Sí? Él es un peligres que en los últimos tiempos ha venido a platicar Ajá A la casa del señor Él tiene una hija de 20 años ¿Verdad? Y bueno otro hijo que no vive con la con con Sobeiria ¿Verdad? La la pareja la madre pero pero si usted es la mujer que cuida la casa pues no puedo darle mucha información Bueno pues puede dejar alguna razón y yo se la le aviso a la señora de la casa ¿Tú eres católica hija? Ah claro que sí creo en Dios ¿Y sabes que hay mandamientos? Ah sí claro que sí Y uno de ellos dice no mentiras Ah claro que sí sí lo sé Y los ángeles me indican que tú eres Josefina la madre de Gerardo ¿Por qué me mientes hija? ¿Por qué? Porque no no soy yo o ella Pero si tú eres Josefina No señor yo me llamo Claudia ¿Quieres que te lo demuestre que eres Josefina? Dígame ¿Qué es lo que se le ofrece señor? O sea para darle razón a la señora y a ella se comunique con quien tenga necesario comunicarse No te alteres hija primero el señor está en los cielos yo soy el padre Ramiro Sí ajá El señor es el todopoderoso que nos da la fuerza y la bendición para que día a día nosotros podamos salir adelante en esta situación terrenal Sí Yo tengo afuera de esta oficina a Gerardo Ah ajá Yo lo puedo mandar llamar que venga y que platique con usted para que él me diga verdaderamente si cuida la casa o es su madre Ajá a ver A ver permíteme Frankie Frankie por favor dile a Gerardo que venga Le hice pasar a esta oficina de esta iglesia a Gerardo donde él nos ayudó a digamos desenmascarar a la supuesta chacha y pues aceptó que realmente era la mamá nos dio la explicación el por qué se había negado estoy empezando a entrar al terreno donde Gerardo pues es un feligres que ha venido a esta iglesia donde pues prácticamente lo que busca y lo que trae bien metido en el alma en la mente y el corazón son sus orígenes porque él no sabe en realidad quién es su padre y es lo que vamos a investigar Gerardo ¿Por qué la necesidad de saber en voz de tu mamá quién es el padre? Pura curiosidad Digo porque no va a cambiar nada el destino No no nada eso no va a cambiar ¿Y qué es lo que ocasiona en ti en esta curiosidad el no saber qué es tu padre o quién es tu padre? Pues la verdad ahorita ya como entre curiosidad y capricho pues ahorita ya estoy grande no lo necesito pero capricho porque sí me gustaría saber quién es y ahora de capricho pero más antes sí lo necesitaba pero ahorita ya no hablabas de necesidad ¿qué qué llegaste a necesitar a necesitar de un padre? Pues todo porque tus abuelos también te dieron todo bueno de menos el cariño el amor el consejo ellos fueron los que te educaron porque tu mamá volvió a rehacer su vida tienes cuatro medios hermanos y te dejaron con los abuelos ¿no? sí pero mi abuelo murió ¿tu abuelo murió? sí cuando tenía 11 años muy pequeño ¿y por qué lloras? ¿qué causa en ti este recuerdo? ¿por qué lloras? no lo disfruté no disfrutaste al abuelo tenías 11 años pero nunca también supiste o hasta el día de hoy sabes quién es tu padre por eso es que te motivaste a marcar aquí a la radio pedir esta investigación y platiquemos con tu mamá porque tu mamá digo todas las veces que le has preguntado es la misma información un maestro de Puebla que se fue ¿estás dispuesto a escuchar lo que sea? no sabemos a dónde a qué nos estamos enfrentando ¿eh? ajá incluso hasta 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 estudiar y todo ya después me dijo que pues ya no podía pagarme todo para seguir estudiando ajá entonces me vine para acá de 16 años ¿desde los 16 años estás en los Estados Unidos? sí uy pues bien morro compadre ¿y hace cuánto tiempo que no ves a tu mamá? no pues yo voy todos los años a mi abuelita le festejo su cumpleaños le lleno de flores le digo que ahorita que está viva digo cuando se muera no le voy a poner ninguna flor le digo ahorita se los pongo voy todos los años le contrato música le llevo mariachi de los a mi abuelita soy muy agradecido pues vamos a darle vamos a marcarle a tu mamá doña Josefina vuelvo a preguntarte no importa lo que encontremos en esta investigación no importa nada más que me gustaría que al último no le digas que yo sé yo voy a saber eso nada más o sea que queda entre el pura y usted y ella bueno ¿por qué no le damos escoger? a ver si solamente quiere platicármelo a mí o quiere que yo te llame y quiere platicar con los tres ¿le damos la oportunidad que ella lo elija? pues también y ella lo acepta sí pues vamos a darle el quismo le dio ya señores marcamos esto es el panda show investigaciones panda show muy bien hijo quítatelo chillo por favor los hombres no lloran recuérdalo llegaba chillo chillo estoy marcándole a la madre nuevamente bueno y mañana en misa de ocho pueden dar la bendición esperen después lo ven bueno josefina hija josefina hija sí sí soy yo el padre ramiro sí sí ya le conocí la voz nuevamente la bendición para ti y todos los tuyos en méxico gracias gracias de dónde eres originaria platícame de san cristóbal guerrero municipio de ajuchitlán del progreso de guerrero ah ya entiendo por qué tu desconfianza sí le digo pues que hay mucha mucha delincuencia aquí toda esta parte de guerrero yo sé hace tiempo como te explicaba que no estoy en méxico y lo dicho acá en las cosas estaban muy difíciles sí sí ajá y bueno de acuerdo a las noticias y los comunicados que nos mandan en el arzobispado ajá sí al parecer la delincuencia ha disminuido pues por ahorita parece que sí pero guerrero se encuentra en uno de los estados más temerarios más temerarios exactamente sí por eso es que cuando ya entiendo ajá sí sí yo voy a pedir al señor para que excuse la mentira que expusiste sí gracias gracias cómo te ha ido hija pues bien 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 tus hijos dos que viven en los estados unidos y dos mujercitas en méxico ajá sí y bueno también gerardo que es tu primogénica sí sí ajá y actualmente cómo está tu corazón hija pues qué le diré que pues todo el tiempo y tranquilo por qué por qué hija qué pasa en ti por qué intranquilo por qué pues desde un principio nunca pude hacerme cargo bien de mi hijo porque tenía 11 meses cuando me obligaron a casarme con un hombre que yo nunca quise 11 meses sí eras una bebé o sea pues mi niño mi hijo Gerardo estaba chiquita y tuvo que verse lo dejado a mis padres porque ellos mismos me obligaron a casarme con un hombre que yo no quería con doña josefa sí exactamente la abuela que fungió como madre de tu hijo sí 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 pero a ver hija yo quisiera hacerte una pregunta a ver primero si entiendes esta situación tan delicada donde Gerardo tu primogénito después de que ya es un hombre ajá sí sí él necesita saber el cómo cuándo dónde y por qué de sus orígenes ajá sí lo que yo no entiendo hija siendo una cosa tan sencilla viéndolo desde mi ángulo ajá es porque no en su momento tú le revelaste quién era su padre cuando él te lo cuestionó por cuestión de que mis padres no no este no querían pues que le dijera quién era quién era su padre porque pues como no es de aquí entonces pues me dejó embarazada y él se fue y jamás volví a saber nada de él ¿quieres platicarme la historia hija? no sí claro que sí ¿quieres platicármela a mí o quieres que mande llamar a Gerardo o yo después se la comento? pues mejor después se la comentan muy bien a ver vámonos desde los principios bueno tú eres una niña nacida en el estado de Guerrero que crece en medio de los árboles sí entre los árboles frutales en una zona costera con mucho calor sí ajá eres una niña donde empieza a crecer a la adolescencia sí y después ¿qué pasa hija? porque eres una madre muy joven pues ya ahorita ya no soy tan joven ¿no? pero quiero decir que en ese tiempo vino una misión cultural aquí al pueblo y pues vinieron muchos maestros muchos profesores a enseñar pues diferentes tanto música corte como este de todo vinieron enseñando entonces pues ciertamente cuando uno está joven pues se enamora también uno de una persona joven también ¿verdad? entonces primero dime cuál es el nombre del padre de Gerardo para hablar por el nombre se llama Lucio Hoyos Ruiz Lucio Hoyos Ruiz Hoyos Ruiz sí así me dijo que se llamaba en realidad pues digo todos lo conocían así Lucio llega a este pueblo pintoresco de Guerrero y si él es maestro quiero suponer que era de edad mayor que tú pues no como unos dos tres años mayor si ofrece sí no mucho rebasaba los veinte años en esa época sí y tú tenías cuantos dieciocho dieciocho sí ajá entonces él llega a esta misión como tú la llamas ajá así así le llamaban empiezan a convivir sí exactamente cuánto tiempo fue la convivencia pues más o menos yo creo que fue como de unos cuatro ocho años de viuda sí 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 caray hija en la vida hay cosas que se llaman círculos ajá y los círculos hay que cerrarlos pero pero como hablando con la verdad hija tú no le has platicado cosas importantes de ti a tu hijo no no Gerardo ha podido conocer cosas de sus orígenes y él constantemente a través de los años sufre llora y no lo deja en paz no pues sí yo reconozco que sí así es lo que tú viviste con el padre de tus cuatro hijos ajá es una situación que tienes que arreglar con tu madre todavía que la tienes en vida hija pero ¿cómo? preguntándole enfrentándola y explicándole el por qué te hizo casarte con un hombre tantos años mayor que tú ella dice que quiso la felicidad y el acomodamiento para ti lo económico pero jamás pensó en tu corazón pues no así es porque a estos sesenta y pico de años no conoces el amor Josefa pues no 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 pero lo que a mí me compete ajá es la situación entre Gerardo y tú yo pediría bajo tu buen juicio ajá me permitieras llamar a Gerardo ajá para que tú le explicaras y él te explicarán y ambos cerrar este círculo y puedan ser felices y sacar esas rupturas y esos rencores que traen en sus almas pero ¿qué le puedo decir padre? ¿que su padre nunca ha sabido de él? lo que me acabas de decir hija ajá ni más ni menos tú lo conoces conviven tres meses enamoran hacen el amor quedas embarazada tú le dices que él es padre él decide partir del pueblo de Guerrero posteriormente él te escribe te manda una misiva una carta tú se la respondes y a partir de ahí ¿sí? no se sabe nada 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 no no por eso te cuestionaba que si esto es tan sencillo ¿por qué no decírselo en su momento? pues no sé le digo que como él decía que si lo llegaba a ver o lo llegaba a conocer pues le iba a dar unos golpes hija yo te aseguro yo te aseguro que si él llegara a conocer a su padre lo único que le haría es un abrazo y un beso y cuestionarle el por qué padre pero jamás se atrevería a lastimarlo ¿se cree? te lo aseguro hija porque lo que habla es el rencor y la ira no sé yo te aseguro que si él lo tuviera enfrente la primera vez y el primer encuentro lo único que haría es llorar porque todo ser humano siempre queremos saber nuestros orígenes de donde venimos ajá y a él se le fue negado en una historia tan sencilla no pues sí donde solamente fue partiendo de puros supuestos ajá y de una falta de madurez sí 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 pongamos esta historia en tu vida ajá que esto te hubiera pasado a ti solamente vivieras con la abuela ¿no te gustaría saber quién fue la persona que te engendró? pues sí probablemente sí en el de acuerdo a las investigaciones que se han dado en los últimos tiempos más del 90% de los hijos que conocen o no conocen alguna de las partes de sus padres sea padre o sea madre siempre y llegando a la madurez siempre el cuestionamiento es quién fue mi padre quién es mi madre ajá siempre porque es una necesidad el saber nuestros orígenes no es malo es una necesidad no sé ajá deja que el Espíritu Santo sane todo hija encomiéndate a Dios sí él perdonará a este hombre pero entre tu hijo y tú tienen que cerrar estos círculos quieres y estás dispuesta a hablar con Gerardo pues si él quiere hablar conmigo pues sí 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 muy bien hija ajá vamos a hacer algo ajá sí voy a colgar la comunicación sí le platicaré ajá en breve lo que hemos platicado tú y yo ajá para que después platiquen entre ustedes si me permites yo voy a moderar la plática está bien padre y ambos lleguemos al perdón si él tiene un cuestionamiento o una pregunta ajá gracias gracias a ti Gerardo hijo mío dale gracias a Dios que eres hijo de un profesor de donde dijo de Puebla y no de Oaxaca si no estuvieras en huelga hijo oye no voy hablando neta tú sabías que a tu mamá la obligaron casarse sí ya sabía yo oye qué historia de tu mamá pobrecita sabes cuánto ha sufrido uff cañón a sus sesenta y tantos años pues no ha tenido vida o sea la han obligado a ser no conoce el amor sabes lo que es a esa edad no conocer el amor no no darse la oportunidad o la vida no le dio la oportunidad del proceso de conocer a alguien de esa mirada de ese enamoramiento de esa caricia de esa atracción fue obligada a todo la única vez que se enamoró o sintió o sintió haberse enamorada fue con tu padre pues sí así que amigo ha llegado el momento de cerrar círculos importante que hables con tu madre lo haremos después del corte comercial bueno estamos de regreso 42 minutos después de la hora en este martes Gerardo platícame qué sientes después de escuchar lo que platicamos con tu mamá Jerry estás ahí a ver si me pueden revisar a ver si está Gerardo por favorcito porque a ver chéquemelo por favor ¿dónde se metió Gerardo? ¿dónde? ¿ya se habrá desmayado el hijo de Calimán? no pues si no está vuélvele a marcar digo si le estás grito y grito y no responde seas baboso llámale le están grito y grito y pues no contesta pues se le marca digo no sé si está circulando por alguna avenida allá en Los Ángeles California estamos tratando de restablecer la comunicación con él estoy leyendo el Twitter me llama la atención que en el 99% me aconsejan o recomiendan que que no le digamos pero bueno eso lo tiene que decidir él y lo estaremos platicando si está lo meten a la línea por favor Gerardo ¿qué pasó? ¿por qué nos colgaste baboso? yo estoy trabajando pero la dió ahorita hacemos trabajo ¿en qué estás trabajando? levanto este espécimen de los hospitales para llevarlos al laboratorio oye y puedes parar tu chamba 10 minutitos pues ya la paré una hora pero la paré 10 minutos eso me gusta yo la paré no la estás sintiendo oye Jerry me estaba comentando a la producción algo que me llamó la atención que mientras yo hablaba con tu mamá tú estabas llorando ¿por qué estabas llorando Gerardo? le pido perdón perdón a la vida pues sentimiento ¿qué sentimiento? pues del sufrimiento de tu madre de lo que pudimos obtener del profesor Lucio Hoyos que es tu padre ¿de qué? sí así pues por una parte yo puedo pensar por eso me vine y no me arrepiento no me arrepiento ya se ha hecho mi vida y hasta yo he dicho ahora para ir para México me gusta mucho para ir a pasear pero para vivir allá no muy difícil vivir allá ¿tú has platicado con Josefa tu abuela que tiene 89 años relacionado a esto porque porque según platica tu mamá fue obligada por tu abuela a casarse con el padre de tus cinco meses más o menos así ¿y qué es lo que te enamora de él para que tú hayas entregado tu cuerpo al amor? pues tu forma de ser era demasiado cariñoso demasiado amable pues digo bueno cuando uno está joven todo le parece maravillas de un muchacho joven también ¿verdad? y bueno tú estabas en una edad donde también la necesidad de amar y ser amado era prioritario pues sí 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 y ya pues como dice como joven ilusionada que quizás se casara conmigo pero donde que cuando él se dio cuenta que yo estaba embarazada pues él se fue ave maría santísima él si se entera que estabas embarazada sí sabía él sabía ¿cuántos meses tenías aproximadamente? tendría yo creo que como unos dos meses de embarazo dos meses sí se fue y ya o sea no supe más de él ¿y cuál fue la reacción de Lucio cuando le dices Lucio vas a ser padre? pues no no dijo nada exactamente no dijo nada sino que pues nada más se me quedó se me quedó viendo y dice bueno nos vemos más tarde porque se iba a dar clases a otro lado y regresaba en la tarde dice nos vemos más tarde le digo ándale pues ya cuando o sea que me quedé esperando a donde teníamos que estar platicando o sea en el parque donde platicábamos y ya no regresó él dijo voy a comprar una joli de estas bebidas dulces de limón que se dan en Guerrero y ya no regresó ya no regresó ya después como sería pues ya había nacido mi hijo cuando él me mandó una carta preguntándome qué cosa es lo que había sido y me mandó la dirección de donde aparentemente estaba entonces ya yo le contesté la carta diciéndole que había sido un hombrecito y este pues que le avisaba pues que ya había nacido y que ya había dado a luz a un varón sí ajá y ya este que este si gustaba y quería venir a verlo pues que viniera cuando quisiera pero ya digo ya fue la última vez que ya este yo este yo tuve noticias de él ya jamás volví a saber nada de él remitente entonces no respondió la carta pues no porque yo le contesté pero él ya no me contestó ya no me volvió a escribir y a partir de ese momento no ha sabido nada de él pues una una amiga que tengo en Cuernavaca me dijo pero pues ya tiene estará como unos 10 años me dijo que lo había visto ahí en Cuernavaca pero en realidad nunca le hice plática o nunca le pregunté porque pues con el hombre que yo me había casado todavía vivía entonces nunca le dije este dónde lo viste o cómo cómo está o alguna cosa nunca le dije yo nada a ella ajá entonces pues hasta la vez no sé yo de dónde dónde estará o dónde si vive o no vive no sé ningún tipo de información ningún tipo de información ¿a ti te gustaría saber de él? bueno digo así mi hijo quiere saber de él pues ¿por qué no? yo le hablaría yo pues pues sí esta historia que tú me platicas Josefa que me compartes me revelas y me confiesas sí es una historia de muchos mexicanos y mexicanas que no tiene absolutamente nada de mal pues sí son cosas de la adolescencia de la pubertad de malas decisiones porque a veces confundimos el amor con el enamoramiento hija no pues yo creo que sí pues como dice no no tú te sentías enamorada del profesor Lucio sí yo me sentía enamorada exactamente ni siquiera habían convivido lo suficiente como para saber si el amor no conocía sus antecedentes su familia sus costumbres exactamente sí nada 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 de eso no nada y el enamoramiento te traicionó sí pues sí y te entregaste a él ajá sí solamente una vez o varias veces nada más una dos veces y resultaste embarazada ya después resulté embarazada el profesor con buen tino hija ¿verdad? sí imagina nada más si esta historia no es terrible es algo natural ¿por qué no comentársela a Gerardo cuando él lo preguntó? ¿lo prohibieron? no por por la razón de que una vez este él me dijo este Gerardo me dijo mamá si yo llegara a saber dónde está mi padre me gustaría verlo nada perdóneme la palabra porque si me lo dijo ¿verdad? dímelo hija nada más me gustaría verlo para partirle toda su madre entonces dije bueno ¿para qué investigo? ¿dónde está? si se ofrece pues sí lo agarra trancasos o no sé es que el que habló en ese momento no es Gerardo habló el dolor de su corazón hija pues sí ya digo yo nunca nunca he tratado de investigar dónde está si a ti los recuerdos han causado lágrimas no sé imagínate a Gerardo el dolor y el rencor que ha causado esta historia el no saber de sus orígenes ajá él tuvo una infancia difícil porque vivió con su abuelo y su abuela sí no y mi mamá es demasiado enérgica hasta la vez no y aparte la figura paterna que él tuvo que es tu padre fallece cuando tiene 11 años sí exactamente sí imagínate ese dolor y posteriormente se queda con la abuela pero a los 16 años él decide venir a probar fortuna en los Estados Unidos sí así es sí y ha ido caminando como un borreguito pastoreando sin saber en realidad quién es su pastor ajá sí así es tú te enamoras de otro hombre tienes cuatro hijos y rehaces tu vida pues en realidad padre no me enamoré yo de él entonces me obligaron a casarme con él ave maría santísima mis mismos padres mis mismos padres me obligaron a casarme con él yo no nunca lo quise como hombre nunca lo quise así murió y no no yo como tal vez le tenía como miedo como no sé no sé ni cómo cómo explicarme y por eso tus lágrimas hija pues sí tenías 19 20 años sí así es y de dónde surge este hombre era hijo de alguna comadre de alguna vecina de dónde surge este señor ese señor llegó ahí a Juchitlán en la cabecera municipal de ahí de Juchitlán de otro de otro pueblo que la mera verdad no sé ni de dónde mero era porque según había andado por muchos lugares él tenía 60 años y yo tenía 19 años a ver él tenía 60 60 años sí y yo 19 y nada más según que porque era rico pero según también así como era rico tenía 14 hijos pero hija esta persona pudo haber sido tu tatatatatarabuelo exactamente sí por eso digo yo yo no sé le tenía como miedo como respeto no no sé ni qué es lo que sentía yo por él porque pues de verdad y esta persona de 70 años te hizo 4 hijos sí sí pues yo estaba demasiado joven qué historias hija sí y ya digo ya en ese tiempo pues también mi mamá le metía muchas ideas a mi hijo porque pues como ella le pegaba entonces él decía que se iba a ir conmigo entonces mi mamá le decía ándale pues vete vete con tu madre ¿a poco crees que te va a querer así teniendo sus demás hijos? para mí mi hijo era lo más principal también pero nunca me dejaron bienestar con él nunca por eso es que tu madre toma la maternidad para protegerlo y lo pongo entre comillas pero en realidad lo que quería también era alejarlo sí exactamente sí le metía muchas ideas malas también en la cabeza porque pues digo ahora mismo mi mamá o sea ella me decía pues yo le decía a tu hijo que tú no lo querías que tú no eso y hasta a la vez le hace ver de que según yo no lo quiero pero digo para mí pues es mi hijo ¿por qué no lo voy a querer? ¿qué edad tenía tenías cuando fallece tu marido? apenas tiene ocho años que él murió ¿entonces a qué edad falleció hija? como a la edad de 95 96 años y aparte te salió longevo ¿sí? sí, sí ya pues cayó enfermo y pues tuve que verte yo en su enfermedad pues como dice estaba casada pues con él nunca lo amaste no nunca hija mía ¿has conocido el amor de un hombre verdadero o no? pues no no, no desde el padre de mi hijo pensé yo que él me quería y todo pero pues no, no yo creo que no tampoco es que esa es una situación de juventud sí, sí, sí pero después te obligan a casarte con una persona de 70 años que tenía 20 y te vive hasta casi los 90 y pico entonces eres una mujer de qué edad Josefa? ahorita tengo yo 66 años cumplidos sí estamos así Gerardo bueno ¿qué pasó? ¿qué dice Abad ¿cómo está? ¿eh? ¿qué dice cómo está? ¿bien ahorita? soy yo Lorenzo ajá ¿sí qué pasó? no es que vine a visitar aquí al jura dije andaba todo estresado si es tu madre Gerardo sí sí es que la mera verdad mucho llaman para acá a México y así empiezan a decir que son licenciados que son sacerdotes que son quien sabe qué tanto y tiene uno miedo contestar la mera verdad pero se explica hija no se miente ¿usted cree que hay otras personas que están metidas en esas cosas creen en explicaciones? permíteme un segundo a ver ve allá afuera hijo ve allá afuera un segundo yo mientras platico gracias ¿me explicabas hija? sí ya digo que hay muchas personas que llaman así diciendo mira tengo a tu hijo está así quiero tanto de dinero y uno no lo tiene esas llamadas hija sí sí han hecho llamadas así bueno y por eso tiene una desconfianza en contestar sabemos sabemos que en México la inseguridad es uno de los puntos muy sensibles de nuestro amado México sí sí claro por eso posiblemente muchas personas han salido salir y desterrarse a distintos puntos del globo terráqueo yo llevo ocho años en Los Ángeles hija yo estaba en la parroquia de Michoacán y me mandaron a cumplir una misión y llevo trabajando para la comunidad hispana ya un tiempo primero estuve en Sacramento tres años en una iglesia muy linda y en el downtown de Sacramento después fui designado a Oxnard California y después mandado a esta iglesia aquí en el centro de Los Ángeles muy cerca de un lugar llamado La Villita no sé si lo conozcas no yo nunca he ido por la parte sureste de Los Ángeles nunca he ido yo para allá no yo entiendo tu postura y espero que el señor a través de la bendición pueda perdonar que realmente hayas mentido hija bueno le estoy dando las razones porque pero yo te di la explicación de quien soy y para que hablo si pues pero le digo que dicen tantas cosas las personas que hablan así yo entiendo hija pero en ningún momento hablo para o hablé ni cuestionaste que hablo para pedirte dinero un rescate algo si no me diste la oportunidad de nada es que de veras da miedo hablar pero miedo porque por la inseguridad que hay aquí bueno ahora que he demostrado en realidad quien soy y que tu hijo ha estado tu hijo ha estado viniendo varias ocasiones pues le doy gracias a Dios que se acerque a Dios si él me decía que estaba muy alejado si si cierto del señor a través del tiempo las experiencias los mismos hijos o su hija si y también la distancia y circunstancias de la vida si si claro el señor lo tocó pues le doy gracias a Dios que lo haya tocado si para mí es una de las misiones por las cuales vine a los Estados Unidos ajá si y también es una de las misiones por las cuales el señor todopoderoso me bendijo en su manto para poder ayudar al prójimo si pues que bueno gracias a Dios Gerardo Gerardo es una persona que trabaja fuerte hija si bastante ve por los prójimos ve por los mismos con nacionales trata de ayudar si y en una de las pláticas que tuve con él si con lágrimas en los ojos él pidió hablar conmigo ajá el día a día trabaja de driver hija si sabes lo que significa un driver acá en los Estados Unidos no no ajá es un chofer ajá para hospitales si si así le llaman acá driver ajá y sabes por qué no ve la luz pues no 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 sé yo quisiera que pudieras abrir tu corazón hija y antes que nada mandarte la bendición en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo si gracias porque el Señor está en todas partes hija y en este momento nos acompaña a ti y a mí si claro que si como a mucha gente que posiblemente ande en cualquier parte del globo terráqueo y sepa y sienta que el Señor Todopoderoso siempre trata ajá de darnos su bienestar y su bendición no si claro que si ajá yo quisiera tocar un tema a ver dígame muy serio hija ajá puedo entender tu punto de vista de acuerdo a la historia ajá que Gerardo me ha compartido ajá pero todo ser humano necesitamos saber nuestros orígenes ajá necesitamos saber quiénes somos de dónde venimos sí claro y Gerardo está sufriendo ajá porque según sus palabras y sus lágrimas te ha preguntado en enésimas ocasiones quién es su padre sí yo puedo entender que eras muy joven en aquellos años sí y quiero suponer que había o hay mucho dolor por alguna historia o algún pasaje difícil que hayas pasado hasta he llegado a pensar que posiblemente fue motivo de una locura o una violación no lo sé hija no no violación no no pero él quiere saber quién fue la persona que puso la semilla para que él pudiera venir en nacimiento y ser el hombre que es sí porque se lo has negado bueno no se lo he negado él tiene el nombre de quién es su padre pero en realidad no es de aquí entonces él es de Puebla según así me dijo porque vino aquí a trabajar como maestro estuvo como tres meses nada más cuatro meses pero nunca le has contado la historia verdadera y el por qué pues no 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 sabes lo que ha ocasionado hija ha estado ingiriendo mucho alcohol últimamente y la tristeza te quiero pedir un favor enorme dame la oportunidad ahorita de despachar al arzobispo a firmar unos documentos mientras tú te preparas un té de manzanilla y te marco en breves minutos te parece y podemos hablar y abrir nuestros corazones ah no si claro claro que si gracias por la prudencia ándele le agradezco mucho a usted gracias a ti y al señor gerardo estás preparado porque en breve conocerás es tu historia de quien es tu padre que falta me hace mi padre a cada paso que doy y a mi Dios se lo llevo y ahora empezamos con esa rolita porque de eso se trata esta investigación que estamos haciendo gerardo está allá en el estado de california gerardo ha costado trabajo al principio tu mamá se puso ruda pero soquito lo que la tenemos a punto de poderle sacar la información y el revelar quien es tu padre coincide con lo que dijiste que era un maestro de puebla hasta ahí nos quedamos pero no sabemos el cómo cuándo y el por qué eso es lo que tú quieres saber bueno pues les dar una historia para la gente que se va enlazando a través de la primera cadena nacional de radio fórmula tengo gerardo él vive en los ángeles california nos marcó para hacer una investigación una investigación a su mamá me estoy haciendo pasar por el padre ramiro que pues obviamente profesa la palabra de dios hijo en uno en uno de los templos en los ángeles california y bueno pues al principio que le llamé a doña josefa que así se llama la mamá ella muy inteligentemente dijo que no era la mamá sino era la persona que cuidaba la casa de nombre claudia oye ella mencionó que ha recibido llamadas de extorsión es cierto eso o es puro jarabe de pico está muy peligroso demasiado peligroso en donde vive ya dices en que parte de guerrero es en tierra caliente es un machito se llama en cristóbal ándale luego tierra caliente como para salir o para allá bueno pues ella de acuerdo a este tipo de llamadas experiencias ella se negó dijo que era la persona que cuidaba la casa de nombre claudia a mi se me prendió el foco